Bueno, entonces tenemos esta tina por acá. A ver, yo la voy a mover un poco. Ustedes que la tina, pues por ser este tipo de sistema clásico antiguo que tenemos por acá, pues no tiene mucho espacio para colocar los shampoos y todo esto. Entonces, aparte de eso, necesitamos organizar algunas toallas y algo, y tenemos un pequeño espacio acá en el medio. Entonces, la idea es que vamos a utilizar ese espacio creando una repisa para poder acomodar allí algunas de las cosas que necesitamos. Entonces, vamos a comenzar diseñando una piecita o un área que se pueda prestar para dos cosas, para colocar aquí en este lado y para colocar en la parte interna. Así tenemos el máximo uso del espacio y que también se vea decorativo. Entonces, vamos a comenzar por esa parte. A ver, la explicación de esto, así como por encima, es la parte de atrás, que es esa que está allí, está acostado. Tiene 32 pulgadas de alto y va a tener 24 pulgadas al final de ancho. De esas 24 pulgadas vamos a utilizar más o menos unas 20 pulgadas para repisas y 4 pulgadas para tener unas repisas a un lado. Así nos sirven como para colocar otras decoraciones y vainas así. Entonces, hemos cortado de las piezas que teníamos acá, nos han quedado muchos retazos, pero hemos cortado lo equivalente a la anchura que tenemos, que es como 9 de un cuarto. En esta repisa vamos a colocar ya sea las toallas, champús o lo que sea. Entonces, vamos a comenzar a ensarblarlo utilizando una pistola neumática y vamos a lijar y posteriormente le vamos a agregar una, le vamos a aplicar una tinta. Entonces, ahora les muestro cómo queda armado. Pero en general es, son, he utilizado solamente la sierra circular, no he utilizado otras sierras que aunque las tengo por ahí, y pues la sierra de mesa para sacar los anchos de la madera. Entonces, lo importante es que en este caso quede esto rústico. Y lo que estamos buscando es que los, aunque las medidas queden derechas, queden un poco entre las maderas, queden un poco sueltas para que se vea ese detalle allí. Bueno. Entonces, aquí vamos con el cajoncito. Esta repisita. A ver, para adelantarlo un poquitico en lo que estaba haciendo por acá, lo que pasó es que en el medio, o sea, quedaron las cuatro, bueno, quedaron tres espacios con cuatro pedacitos de madera, ¿cierto? Entonces, dejé este espacio acá porque la diferencia es que a este lado está expuesto al lado donde están los switches, y adentro está casi al frente de donde va ahí la tina, o donde está la tina. Entonces, ahí está perfecto para colocar los champús y todas las cosas, y por este lado de pronto hay algunas cosas decorativas como esencia, olores, frangancias, todo eso. que no son, pues, como tan personales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a limpiarlo muy bien, vamos a lijarlo un poco más con una lijadora de mano, y a comenzar a aplicar un poco de acabado allí. Es terminado, lo instalamos donde queremos instalarlo. Entonces, en la parte superior, en este caso, tengo algunas cosas que son un poco delicadas para los niños, pero en otras, algunos elementos que se utilizan, pues, para el aseo personal. Entonces, si me retiro un poco, esta es la tina, esta es la cabeza de la tina, y queda muy adecuado allí, ya que estas tinas, pues, no cuentan con mucho espacio para poder guardar las cosas, y esto se vuelve un inconveniente. Entonces, espero que este video les ayude, en este caso otra vez, 32 pulgadas de alto, más o menos 24 pulgadas allí, con este cajoncito siendo más o menos de 20, y estas repisitas de 4 pulgadas, pero sirven para colocar allí decoraciones, solamente estoy colocándolas para que vean la capacidad que tiene, tiene buen espacio para utilizarlo aún con las botellas más grandes. Entonces, muchas gracias por haber visto el video, espero que les sirva de referencia para sus próximas cosas. Una de las cosas que me gusta recalcar es que lo que se considera muchas veces basura y simplemente desechos de construcción, se puede convertir en algo muy decorativo, algo rústico, que puede dar una pieza de conversación en sus casas, en sus baños, en cualquier lugar donde lo puedan utilizar. Entonces, los animo a que no boten todas estas maderas y que les den un buen uso. Que estén muy bien, muchas gracias por haber visto el video, nos vemos en el próximo, hasta luego.